Buenas noches, hermanos nicaragüenses. Hoy, como apertura de este acto, desfile de la Policía Nacional en su 44 aniversario, hemos recibido la antorcha de la libertad en el 167 aniversario de la lucha en Centroamérica contra los invasores Yank. Y en esta antorcha que recorre Centroamérica va el espíritu del general José Dolores Estrada, va el espíritu de Andrés Castro, va el espíritu, el valor, el heroísmo de quienes entregaron su vida por defender a la patria. Querido hermano, compañero. Primer comisionado, Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional. Querido hermano, compañero. General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. Querido hermano, compañero. Doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Querido hermano, compañero. Comisionado general Horacio Rocha. Comisionado general Sucop Serrano. Ministra de Gobernación, compañera Amelia Coronel. Querida compañera, querida hermana. Queridos hermanos. Mayor general Bayardo Rodríguez, jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua. Y querida hermana de la Costa Caribe de Nicaragua. Primera secretaria de la Asamblea Nacional, Loria Dixon. Aquí está Loria, ¿verdad? Aquí también nos acompañan. Nos acompañan. Nos acompañan. Nuestra compañera Albaluz Ramos Banegas, magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia. La compañera heroína Brenda Isabel Rocha Chacón, magistrada presidente del Consejo Supremo Electoral. El comisionado general Aldo Sáenz, subdirector general de la Policía Nacional. El comisionado general Jaime Banegas Vega, inspector general de la Policía Nacional. Nuestra querida compañera combatiente guerrillera en insurrección. Y hoy, fiscal general de la República, Ana Julia Guido Ochoa. El querido compañero general en retiro, pero dando la batalla en el campo internacional al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. También compañero combatiente guerrillero, combatiente con la guerra de los ochentos. General Deni Moncada Colindres. Nuestro reconocimiento al comandante guerrillero y de brigada, nuestro hermano René Viva Lugo. Viene del combate guerrillero y viene también de la defensa de la revolución, de la agresión yang en la década de los ochentos. Querida comandante guerrillera Doris Tijerino Aslan, heroína nicaragüense. Queridos hermanos, miembros del gabinete de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Queridos miembros del Consejo Nacional de la Policía. Queridos hermanos fundadores de la Policía Nacional. Queridos jefes policiales en la honrosa condición de retiro. Queridos miembros del cuerpo diplomático acreditado en la República de Nicaragua. Queridos agregados de defensa militar, navales, aéreos y policiales acreditados en la República de Nicaragua. Queridos romanos, jefes policiales en honrosa condición de retiro. hermanos todos hermano Lumberto Campbell comandante guerrillero estos son tiempos de desafío de retos que ponen a prueba la calidad revolucionaria de lo que en nuestra América Latina y el Caribe en algún momento incluso tomaron las armas para derrocar un gobierno proimperialista al servicio del capital y al servicio del narcotráfico y hay quienes se mantienen firme a lo largo de la historia como se han mantenido firmes todos ustedes queridos hermanos de la Policía Nacional hermanos del Ejército hermanos sandinistas otros caminan un tiempo y cuando las condiciones son adversas entonces la cobardía lo hace renegar la cobardía lo hace convertirse en agente del imperio Yang y lo hace traicionar traicionarse a sí mismos traicionar a los que dieron la vida cuando ellos estaban al frente de esos movimientos guerrilleros y para no ir muy largo quiero referirme a quien es hoy presidente de Colombia fue guerrillero increíble fue guerrillero y guerrillero víctima de las campañas de los gobernantes proimperialistas en Colombia donde a todos los movimientos guerrilleros guerrillero desde las fuerzas armadas revolucionarias colombianas encabezadas por quien nunca retrocedió y murió en combate el comandante Manuel Marulanda Vélez a quien tuve el honor de ponerle en el pecho la orden sandino en las montañas de Colombia esos son los imprescindibles los otros se convierten en basura y después de lucha que ellos encabezaron como Petro donde cayeron muchos hermanos colombianos en el combate dando la batalla por corazón por conciencia por dignidad bueno luego Petro se ha convertido en presidente de Colombia un estado al servicio de los yanquis un estado que está lleno está lleno sí de bases militares del imperio yanqui y Petro decía que él era antiimperialista cuando estaba luchando con la guerrilla y qué esperas Petro para sacar las bases militares de los yanquis de Colombia ha traicionado y los traidores se juntan y ahora como que les pico un chile por lo que dije ayer una verdad una verdad que los militares chilenos y los carabineros han sido asesinos que asesinaron a todo un pueblo y todo un proyecto hace 50 años cuando dieron el golpe de estado en contra del presidente mártir heroico salvador allende se han molestado porque dijeron que son criminales si con el gobierno de este otro que se dice que se dice que viene de la izquierda porque lo apoyaron en la lucha electoral fuerzas de izquierda fuerzas populares me refiero al otro y que juraba que iba a castigar a los asesinos de jóvenes de la juventud chilena que siempre está dando y está dando la batalla de los revolucionarios chilenos que han dado y siguen dando la batalla porque saben que Chile no es una democracia Chile sigue encadenado a las leyes que dejó Pinochet sigue encadenado al imperialismo esa es la verdad y deben aceptarlo y la juventud chilena las fuerzas revolucionarias que mantienen sus principios lo saben y siguen luchando y eso carabineros que dice el gobierno chileno que son ángeles y que son amados por el pueblo chileno con el gobierno del presidente anterior con Piñeira con Piñeira con Piñeira entonces pegaba gritos el presidente actual de Chile criticando a Piñeira y diciendo que si él llegaba al gobierno lo iba a meter preso y que iba a acabar con los carabineros por qué por qué en el gobierno de Piñeira hubieron más de 9 mil jóvenes reprimidos por los carabineros en las calles de Santiago y otras ciudades que perdieron la vista quedaron ciegos esos son crímenes que no puedes tapar no puedes tapar body body no puedes tapar los body vos sos un pinochetito body vos sos vos un pinochetito y y el otro Petro una vergüenza una vergüenza una vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrillero que le encabezó para los que dieron la vida en el movimiento guerrillero que le encabezó ha traicionado esa sangre demostrada Petro que tenés algo de dignidad y expulsar y cerrar las bases yanquis que tenés allí en Colombia y ese es un un estado fallido como se dice donde asesinan todos los días todos los días asesinan estudiantes asesinan maestros asesinan campesinos todos los días todos los días tenemos las noticias de como asesinan allí en Colombia todos los días y es un estado también que está cruzado claro están los yanquis ahí los mayores consumidores de la droga son los yanquis y seguramente hacen negocio también con el tráfico de la droga porque es un estado totalmente cómplice del narcotráfico y los yanquis tienen tienen una actitud falsa hipócrita en cuanto al combate al narcotráfico y en cuanto al combate al lavado de dinero porque en Estados Unidos están los mayores bancos que recepcionan las mayores cifras de miles y miles de millones de dinero de los narcotraficantes y esos bancos no cierran nadie y cuando hay denuncia y entonces que hacen les ponen una multa o sea que hay una combinación de falta de valores de falta de conciencia de falta de humanidad en primer lugar del imperialismo yanqui y luego en segundo lugar de estos traidores 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 que traicionaron a los compañeros que dieron la vida en combate con las guerrillas que ellos encabezaban el otro no el boli no ha sido guerrillero ese es lo que es un gollillero un gollillerito el boli bueno queridos hermanos nicaragüenses vamos a recibir a los hermanos de la policía nacional en su desfile hoy en el 44 aniversario de su fundación adelante general Díaz el presidente de la república y jefe supremo de la policía nacional comandante Daniel Ortega Zavedra acompañado del primer comisionado Francisco Javier Díaz Madrid pasarán revista a los bloques de las especialidades nacionales órganos de apoyo y delegaciones territoriales y distritales que participan en el desfile policial con la paz no se juega en conmemoración del 44 aniversario de constitución de la policía nacional nacional de la policía Gracias por ver el video. 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 A 44 años. 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 Comisionado Francisco Javier Díaz Madrid, Director General de la Policía Nacional. Las fuerzas y técnicas policiales se encuentran listas para dar inicio al desfile con La Paz No Se Juega. En conmemoración al 44 aniversario de Constitución de la Policía Nacional. Comisionado General Justo Pastor Urbina, Jefe del Desfile, permiso para dar inicio. Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional. Permiso para dar inicio al desfile policial con La Paz No Se Juega con motivo del 44 aniversario de nuestra Policía Nacional. Proceda, Comisionado General. Proceda, Comisionado General. A sus órdenes, Primer Comisionado. A sus órdenes, Primer Comisionado. A sus órdenes, Primer Comisionado General. Para la marcha en revista, por bloque, a la distancia de un guía de línea, vista derecha, derecha. A paso ordinario, de frente, bar. Inicia el desfile policial, con la paz no se juega. Nuestro glorioso pabellón de la República, escoltado por la bandera de la Policía Nacional y portado por miembros del cuerpo ceremonial de nuestra institución policial. Saluda a la presidencia, el jefe del desfile policial, con la paz no se juega, comisionado general, Justo Pastor Urbina, acompañado por jefes de especialidades nacionales. Se aproxima bloque de estudiantes de la Universidad de Ciencias Policiales Leónel Rugama. Que se rinda a tu madre, acreditada por el Consejo Nacional de Universidades y fundada el 26 de febrero del año 2023, con principios y valores de patriotismo, solidaridad, integridad, equidad de género, espíritu de cuerpo y orgullo policial. Ofrece las carreras de licenciatura en ciencias policiales, convención de criminalística, seguridad vial y antología, prevención en seguridad ciudadana y humana, formando oficiales de policía, integrales a nivel de grado y posgrado, con base en el modelo de persona, familia y comunidad. Primero Comisionado, Francisco Díaz Madrid, permiso para el inicio de la presentación. A sus órdenes, primer comisionado. A sus órdenes, primer comisionado. ¡Honor y gloria a los veintidós héroes de la paz y la seguridad! ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria! Universidad de Ciencias Policiales Revolen a los humanos, que se venga a tomar lealtad, disciplina, compromiso. ¡Y la participación de la mujer! ¡No hay revolución! ¡No hay revolución! ¡Y la participación de la mujer! ¡No hay revolución! ¡No hay revolución! ¡No hay revolución! ¡A 44 años! ¡Policía Nacional! ¡Con la paz no se juega! ¡Jamás les perdonarán, nicaragüenses, que presentarán la otra mejilla del invasor! ¡Nuestras manos deben ser ciclón sobre los descendientes de William Walker! ¡Primer comisionado! ¡La presentación ha finalizado! ¡Permiso para retirar el bloque de cadetes! ¡A sus órdenes, primer comisionado! Continúa, bloque de estudiantes de la Universidad de Ciencias Policiales, Leonel Rugama, que se rinda a tu madre, garantizando el profesionalismo de la Policía Nacional, formando aspirantes y oficiales de Policía Integrales con competencias científico-técnicas y tecnológicas, con ética vocación de servicio a la comunidad. Continúa, bloque de mujeres valientes que integran nuestra heroica Policía Voluntaria, Comandante Julio Buitrago Urróz, cuerpo auxiliar y apoyo de la Policía Nacional, para garantizar la paz y la seguridad de las familias y comunidades. Avanza, bloque de mujeres valientes que integran la Policía Voluntaria, Comandante Julio Buitrago Urróz, desfila el bloque representativo de las delegaciones policiales de los departamentos de Estelí, Nueva Segovia y Madrid, integrada por compañeras, mujeres y hombres policías, que con actuación y entrega garantizan la seguridad ciudadana, urbana y rural. Se aproxima, bloque representativo de las delegaciones policiales de los departamentos de León y Chinandega, garantizan la seguridad de actividades productivas de caña de azúcar, soya, maní, pajónjolí, en sus 23 municipios. De fila, bloque representativo de compañeras y compañeros policías de las delegaciones policiales de los departamentos de Granada, Masaya, Masaya, Carazo y Riva, integrados por su 31 municipios, garantizan la seguridad para contribuir a su desarrollo productivo. Ante nosotros, el bloque representativo de las delegaciones policiales de los departamentos de Chontales, Boaco y Río San Juan, integrados por mujeres y hombres dedicados a asegurar la seguridad ciudadana en las zonas urbanas y rurales de sus 22 municipios. De fila, bloque representativo de las delegaciones policiales de las delegaciones policiales de los departamentos de Matagalpa y Chinandega, quienes garantizan la seguridad y la paz en zonas urbanas y rurales de sus 21 municipios. ¡Avanza el bloque representativo de compañeras y compañeros policías de las regiones autónomas de la costa caribe sur y norte, quienes con amor y vocación de servicio garantizan la seguridad en los 20 municipios que integran esas bellas regiones colmadas de rica cultura ancestral y multigécnica! Ante nosotros, de fila, bloques de compañeras mujeres del Departamento Brigada Especial Mujeres Arlen Sioux, de la Dirección de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales, DOE. Bloques representativos del destacamento, Comisionada General Zaira Yuliza López, Comisionada General Juana Francisca Aguilar Cano, Inspectora Karina Vanessa Ramírez Herrera. ¡No quieres algo! ¡Primer comisionado! ¡Permiso para realizar maniobra demostrativa! ¡A su suerte en el primer comisionado! ¡Abandelada! ¡Giro! ¡Má! ¡Basolones! ¡Má! En este momento, realizarán maniobras y tácticas de intervención para el restablecimiento del orden público y seguridad de la familia nicaragüeca. ¡Abandelada! 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 ¡Abandelada Gghap! 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 Ggh! Geri! 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 Ceri! ¡Suscríbete al canal! 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 nacionales y visitantes de otros países, asimismo a sedes y residencias de miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Desfilan bloque de compañeras y compañeros que integran la Dirección de Protección Ciudadana, Complejo Policial Ayac Delgado, de la Delegación Policial de Managua, compuesto por compañeras mujeres y hombres esforzados que día y noche trabajan en la prevención de delitos y faltas penales. Desfila bloque representativo de la Brigada de Tránsito Teniente Floriela Toruño, conformada por compañeras y compañeros entregados con alegación al servicio de nuestra población. Ante nosotros, bloque representativo conformado por compañeras mujeres y hombres de las especialidades nacionales y órganos de apoyo, quienes trabajan para detectar, investigar y neutralizar actividad delictiva del clima organizado, narcotráfico transnacional, lavado de dinero, activos y otros. Bloque de compañeras mujeres de la Comisaría de la Mujer, especialidad encargada de la prevención y atención de delitos que atentan contra la vida y dignidad de nuestras compañeras mujeres. Avanza destacamento de la técnica canina, comandante Camilo Ortega Saavedra, especialidad creada para ayudar en la prevención de actos delictivos en la detección de explosivos, armas y drogas, así como el aseguramiento, el esclarecimiento de crímenes mediante el rastreo de huellas dejadas por los delincuentes. Unidades Silófilas de Interventa, unidades Silófila de Interventa, unidades Silófila de Interventa. Atención autorizada, creada para intervención rápida contra el crimen organizado y delincuencia común. Realizan maniobras demostrativas en actuación policial contra delincuentes que cometieron asalto y secuestro a bordo de vehículos. Han rescatado a la víctima y capturado a los delincuentes. Atención autorizada, creada para intervención rápida contra el crimen organizado y delincuencia común. ¡Gracias! Delincuentes que cometieron asalto y secuestro son neutralizados por la unidad de sinófilas. Han logrado la captura de los delincuentes a través de la unidad de sinófilas de intervención autorizada. Unidades sinófilas saludan a la presidencia del desfile policial. ¡Con la paz no se juega! ¡Gracias! 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 Se aproxima el bloque representativo de compañeras mujeres y hombres policías que integran los distritos policiales de la delegación de nuestra bella ciudad de Managua. ¡Gracias! Quienes día a día con entrega y compromiso atienden con calidad y humanismo a las personas y familias de nuestra bella capital. ¡Gracias! 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 y Ciencias Forenses del Complejo Policial Augusto C. Sandino. Tienen como misión inspeccionar, recolectar y procesar evidencias, peritajes por métodos técnicos y procedimientos científicos en apoyo a la función investigativa policial y de las autoridades judiciales. Avanza el Bloque de Brigada Especial Antidisturbios, Comisionado General Hilario de Jesús Ortiz Zavala, de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales DOE, Fuerzas Entrenadas y Capacitadas para el Restablecimiento de la Paz y el Orden Público. Desfila el Bloque del Destacamento Brigada Especial Técnica de Dispersión, Comisionado General Marcial Arauz González, de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales. Se aproxima Bloque Representativo de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales, Brigada Especial Antidisturbios, Comisionado Mayor Sergio Ramos. Desfila el Destacamento de Búsqueda y Rescate, Comisionado Daniel Felipe Alfaro, Personal Policial altamente capacitado, destinado a la búsqueda, rescate y salvaguardar la vida, la integridad física de las personas y familias ante calamidades y desastres ocasionados por fenómenos naturales. Publicaciones de Departamento de la Paz y la Cielo, con un número, ımena de Cielo, conundaciones centrales, en la Cielo, sininteres, desfila, ciencía la Cielo de destaca de la Cielo, conundaciones, los 34. y la Cielo de la Cielo, ¡Nombre! Desfila destacamento comando de tácticas y armas policiales de intervención y rescate TAPIR. Comisionado General Hilton Rafael Manzanares Alvarado. Creado para intervenir en situaciones de alto riesgo contra arrestar las acciones del crimen organizado, terrorismo, narcotráfico transnacional y grupos delincuenciales de alta peligrosidad. Asimismo, realizan labores de buceo en el cumplimiento de misiones especiales. Frente a nosotros avanza destacamento de técnica motorizada del Grupo de Comando de Tácticas y Armas Policiales de Intervención y Rescate TAPIR. Teniente Carlos Alberto Suce, Grupo de Intervención de Actuación Ágil y Oportuna de Destino Múltiple en situaciones de alto riesgo para contrarrestar acciones delictivas del crimen organizado, terrorismo, narcotráfico transnacional y agrupaciones delincuenciales de alta peligrosidad. De fila destacamento motorizado comisionado general Tomás Juanerque Velázquez Corrales, de la Dirección de Protección Ciudadana, destinados a atender de forma ágil y oportuna el llamado de auxilio de la familia nicaragüense a través del Servicio de Respuesta a la Emergencia Policial 118. Desfilan vehículos de unidad y equipos técnicos de investigación policial de la especialidad de auxilio judicial. Vehículos de unidad y equipos técnicos de investigación de accidentes de tránsito destinados a la atención inmediata y urgente de conductores, pasajeros y peatones. Avanzan camionetas, patrullas de la Dirección de Protección Ciudadana, destinadas a la vigilancia y patrullaje para proteger la vida y los bienes de las personas, familias y comunidades. ¡Gracias! 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 Continúan en este desfile, autos patrullas destinados a realizar acciones preventivas contra delitos, accidentes de tránsito, vigilancia y seguridad vial en carreteras de nuestro país. Avanzan unidades móviles de infección antinarcóticos, dotados con equipos y herramientas especializadas para detectar compartimentos ocultos, drogas y otras sustancias en vehículos y personas. Avanzan unidades acuáticas de la Policía Nacional, utilizadas en la lucha contra la delincuencia organizada y común. ¡Gracias! A continuación, circulan ambulancias del Cuerpo Médico del Hospital Carlos Roberto Huembe, de la Policía Nacional. Saludan a la Presidencia, destacamento de motorizados de la Brigada de Tránsito, Inspector José María Sánchez, destinados a la prevención de accidentes, vigilancia en las calles, avenidas y carreteras. ¡Gracias! Avanzan unidades móviles preventivas, destinadas al acercamiento de servicios policiales a nuestra población. ¡Gracias! 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 A nosotros desfilan banderas representativas de especialidades nacionales, órganos de apoyo y delegaciones territoriales y distritales de nuestra Policía Nacional. Cierra el desfile policial. Con la paz no se juega. El Cuerpo de Música de la Policía Nacional, Comandante Julián Roque Cuadra, integrado por oficiales músicos, quienes se han destacado en todas las actividades protocolarias de vida institucional. Los han representado con orgullo en importantes actos de nuestro buen gobierno, presidido por nuestra Jefatura Suprema. Buenas noches compañeras. Muy buenas noches compañeros, querida familia de esta Nicaragua de bendición, prosperidad, porque trabajamos, luchamos para vencer. Por eso decimos bendición, prosperidad y victoria. Aquí estamos los nicaragüenses y las nicaragüenses dignos, fuertes. Aquí estamos avanzando en paz y bien, precisamente con el sentimiento de profunda dignidad y de agradecimiento a Dios, porque nos da la fuerza de espíritu, la fortaleza para nunca claudicar como otros. Qué terrible, mientras el comandante hablaba de los traidores, de los que están ya en el basurero de la historia, nosotros decíamos, pensábamos, esos son los impresentables, los impronunciables. Él hablaba de los imprescindibles, los grandes luchadores de nuestra América caribeña, los traidores, que siempre hay, que son cobardes, impresentables, impronunciables. La verdad que la historia no lo va a recoger más que como eso, como personas que no tuvieron ni carácter ni fortaleza para seguir llevando las banderas. Yo conozco gente a quien entrevisté cuando trabajaba como periodista que decía, ya no queremos seguir portando banderas que lo hagan otros. Y ahora se presentan como los abanderados. ¿De qué? ¿De cuál izquierda? Eso no es izquierda. Esos son los claudicantes. Esos son los que no luchan. Esos son los que cuando llegan los tiempos duros, en la vida hay de todos, cuando llegan los tiempos duros, se corren, sin pena alguna, pero son desvergüenza. Y vergüenza para ellos mismos, para sus descendientes, y desvergüenza, en el sentido de que es difícil, es difícil verse en un espejo cuando uno sabe que ha claudicado, que se ha acobardado, que se ha corrido. Sencillamente se ha negado el privilegio de luchar siempre, para vencer siempre. En la vida decíamos, hay de todos. Y cuando escuchamos las historias de quienes se creen, se creen con laureles eternos, aunque claudiquen, decimos, ¡qué desfachatez! ¿Cómo es posible que gente que se dedicó a negocios personales, que se dedicó a floripondear la vida loca? Porque no es lo mismo vivir plenamente entregado al servicio a los demás, que es lo que nos mandata Cristo Jesús, que vivir para sí mismo, únicamente. siempre tratando de quitarle más a los demás, igual, igual que los capitalistas, innombrables también. Son tiempos complejos los que vive el mundo, pero de estos tiempos de complejidad, saldremos fortalecidos cuando el carácter, la idiosincrasia, la fortaleza y la fuerza acompañan cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros días, pensando en el prójimo, como cristianos, no pensando en nosotros mismos. Eso es lo más importante. En primer lugar, ser fiel a uno mismo, a las causas que uno ha defendido, ser fiel a la sangre derramada y ser fiel, sobre todo, a aquellos valores que iluminan todos los tiempos, los duros y los maduros, los alegres, los tiempos buenos, de todo hay, decíamos, en la vida. Y para todos los tiempos hay que tener carácter, hay que tener cordura, hay que tener mesura y hay que tener inteligencia y sensibilidad que permita precisamente generar días de fraternidad, de unidad, porque pensemos en los demás. 44 años de triunfo. Decimos, la vida no es de líneas rectas, hay de todo, pero cuando se continúa batallando por una vida mejor para tantos seres humanos, todos los días y todos los tiempos llegan a ser útiles y buenos para esa causa bendecida, bendita, valores cristianos, socialistas, solidarios, amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo. Aquí en esta Nicaragua, de tanta fe, de tanta fuerza, de tanta fortaleza y de tanto amor, vamos adelante defendiendo el derecho a vivir en paz. Con la paz no se juega. Y el derecho a vivir mejor, trabajando con seguridad, con tranquilidad y llegando a prosperar. Son, decíamos, tiempos duros, las amenazas de todos los días. Aquellos que reparten agresiones sabiendo que su pueblo trabaja para tener o desde el derecho de alcanzar una vida mejor, aquellos sabrán su cuento, sabrán su cuento, pero sí, todos los demás sabemos que son claudicantes, cobardes y que encubren su cobardía insultando a los demás. Qué triste papel el que llegan a jugar esos que claudican, que son innombrables, que son impronunciables, que no son imprescindibles porque ellos mismos dejaron su puesto, su puesto en la batalla. Ahí está 44 años y vamos adelante. Bendecidos, prosperados y en victoria porque hay buena fe, buen corazón, amor a Dios y amor al prójimo y porque tenemos dignidad, dignidad para ir adelante con nuestros merecimientos, nuestros derechos, nuestra historia, nuestras verdades, nuestra memoria y sobre todo exigiendo no repetición. Abrazos a todas las familias nicaragüenses y pendientes pasado mañana del desfile, colorido desfile de los colegios en todas partes, de las escuelas en todas partes, rindiendo honor y gloria a los héroes de San Jacinto, a los héroes nacionales y todos los días también para rendir homenaje, honor y gloria a todos los que han dado la vida por la patria, a su familia, ayer decían a ellos, a su familia, honor y gloria, orgullosos nos sentimos las y los nicaragüenses de ser nicaragüenses por gracia de Dios y ser parte de una historia heroica, digna, noble, soberana, bendecida por Dios. Gracias compañeros. Gracias.